hola qué tal amigos pero aquí con el juego es ley de spire con un nuevo episodio y de nuevo vamos a jugar en este episodio con el defectuoso ya con el objetivo definitivamente de completar el juego ya digamos que no sé cuántas gameplays habré publicado del defectuoso supongo que pocas pero llevo un montón de partidas jugadas de hecho una acabo de hacer una donde no me he pasado el juego por por poquísimo y en una partida buenísima y bueno pues me acompaña la mala suerte si bien no fue una partida buena esta última que he hecho pero en la parte final pues se me complicó y no me lo pude pasarlo así que bueno vamos a ver si definitivamente conseguimos completar el juego con el defectuoso ya desde luego experiencia creo que tengo bastante hay algunas cartas que a lo mejor sigo si confiar en ellas no me termina de gustar estas cosas vamos a a ganar 7 de vida máxima junto a la reliquia inicial vale reseteamos como de costumbre con el defectuoso siempre cojo los 7 máximo de vida venga vamos allá hay que intentar afrontar unos cuantos élites y queremos tener ese ese plus necesario para para que luego no sea tan tan difícil el tercer nivel que es donde se me atraganta el juego con el defectuoso así que bueno en principio vemos que hay hogueras parejas aquí hay bueno esto es perfecto vale ya está definitivamente hay que ir por aquí élite genial genial vale pasaremos por la tienda de paso a ver si podemos conseguir alguna carta prematura que nos dé ese plus para que estos primeros combates no sean tan difíciles por decirlo así ya no lo son pero bueno un poquito de bonus siempre ayuda ahora que estoy súper invicio al juego pero es más que nada porque tengo esa astillita clavada que quiero pasármelo ya en el canal con el defectuoso y luego no sé quizá me dé un respiro y el último personaje juegue con él con él más más adelante dentro de cierto tiempo pero con el defectuoso ya que he invertido muchas partidas quiero dejar ya su vida la partida donde me pasó el juego con él ninguna de estas tres me termina de convencer la escarcha a lo mejor la cojo pero no al principio de la partida ya un poquito más avanzado bueno a ver aquí tenemos oportunidad de comprar alguna cartita aunque no hay ninguna que me mole demasiado esta vez en la uso pero no es un 14 de daño no está mal para me la voy a llevar y ya no me basta para mucho más puedo comprar una poción 12 de bloqueo bueno nos podría venir bien para el élite la compraremos y seguimos está por ejemplo ahora nos viene muy bien hemos matado a uno digo que las primeras combates si tenemos un par de cartas tochas resulta bastante fácil me ha hecho uno de daño y creo bueno está muerto vale está no sólo pillar la veces pero también está bien la llevo yo creo que la clave un poquito en el juego es siempre que una carta asume y te interese cogerla lo antes posible porque yo creo que esto es como una especie de de d como no sé cómo decirlo de que no te puedes quedar atrás contra antes coja las cartas contra antes hacer las cosas yo creo que es mejor tengo esa sensación porque si os fijáis fijaros como ya estas cartas que he cogido ya están marcando la diferencia evito que me quiten vida no tengo que curarme tanto en las hogueras en fin todo va sumando esta es que ahora me han tocado otra vez esta que antes la he tenido que comprar bueno pues nada no me llevo ninguna esta no tengo mucha fe en ella la verdad bueno dos cartas al azar joder bueno menos de una piedra perdí un poco de vida aquí vamos a forjar empezamos forjando esta vamos a ir al élite un poco débiles en cuanto a defensa y me toca este un este me da mala espina porque hace tiempo que no me enfrento a él y ya no sé lo que me va a hacer podríamos utilizar las pociones a discreción y lo voy a hacer vale en esta ronda vamos a usar extra de energía nos curamos cargamos el orbe bueno recibimos 8 de daño no es que sea una maravilla pero ya está muerto este no vale ha ido regular pero conseguimos esta reliquia robamos cartas adicionales y bueno vamos a ir vamos a darle prioridad a la defensa para ir no voy a curarme a no ser que tengamos pensado ir a por otro élite podríamos ir podríamos ir y vamos a ir a por otro élite así que no me voy a curar de momento vamos a forjar esta pero vamos a ir de camino a por otro élite si hay que ir a por otro élite cada vez que juegues tres habilidades bueno esto no lo suelo hacer mucho la verdad pero bueno elimina una carta del mazo vale vamos a quitar un ataque comprar una poción dos pociones están baratas las compramos y ahora vamos a volver a forjar uff es que hay un élite vamos a descansar y vamos a por otro élite vale este hay que hacerle mucha pupita podríamos usar alguna poción vale joder lo mato en una lo he matado sin que me toque madre mía me he cargado me he cargado al élite en una mano madre mía este es mi récord que bien bien jugado opción de regeneración va de lujo vale vale me voy a llevar esta de descarga aunque necesitamos alguna invocación extra porque para qué queremos descargar si no tenemos invocaciones vale vamos para este casi jodido ya vale defensa vale se ha usado el abre cartas creo ojo bueno ahí recibimos 8 de daño de putada ya está muerto bueno esta está bien 13 de bloqueo no descartamos la mano la vamos a mejorar ahora esta o esta creo que esta vamos a mejorarla vale y a lo mejor aquí ni siquiera gasto las pociones y me las guardo para el siguiente nivel no sé tampoco voy a ir tan de sobradete a ver si me va a matar transformado ya vamos muy bien voy a intentar no tener que usar las pociones me las guardaré para el segundo nivel hemos llegado bastante bien ya tiene las espinas no sé no pasa nada bueno eso de que no pasa nada no sé yo me ha reventado hay que ser un poco listo vamos un poco empatados ahora me va ganando él me ha hecho bastante daño no me he protegido soy gilipollas vale voy a intentar no recibir tanto daño que me está reventando vale defensa me revienta no tanto bueno descargamos el orbe hay que hacer un poquito más de pupita todavía le quedan 6 vale no descartamos la mano bueno vale se convierte de otra forma tiene espinas cuidado genial buena mano ya hemos cogido un poco la delantera porque vamos con muy poca vida pero ahora ya le queda menos a él proporcionalmente quiero decir bien vale dale por saco bueno vamos ahí un poco jugando con fuego pero bueno podría haber evitado daño la verdad y más ahora que solo tengo una de defensa pero le he reventado chavales que paliza le he metido colega madre mía vale eh buf esta es que no me termina de gustar el ámpago escarcha oscuridad no vemos la intención del enemigo vale no vemos la intención del enemigo vale era un gran hándicap pero bueno vale pues habría que ir a por algún elite también si queremos hacer una buena run así que de entrada aquí tenemos dos aquí hay dos ah esto es perfecto por aquí es perfecto pillamos elite hogueras vale perfecto vale pues ya está vamos a ir pegados a la derecha todo el camino y listo genial y pillamos un elite o incluso creo que dos no sé genial eso de eso se trata bueno hay que recordar que ahora el enemigo ya no sabemos lo que va a hacer vale porque hemos cogido esta reliquia así que hay que intentar siempre defenderse todo lo posible por si acaso vale por si acaso hay que defenderse 10 de bloqueos poco pero es que no no había otra sigo con las tres pociones eh podría usarlas en cualquier combate de estos que se me ponga un poquito complicado no vale no descarto la mano invocamos mucho 15 de bloqueo puede que no reciba daño no lo sé si recibo daño uno de daño no está mal no 3 de daño 3 de daño vale energía esta para la siguiente mano descargamos descargamos y muere no le hemos hecho poco daño muy mal jugado porque ahora me va a atacar él bueno tengo 20 de bloqueo menos mal no sé cómo pero bueno no creo que me haga nada bien y muere bien destreza esta no me termina de gustar la vamos a descartar me llevo esta vale no me importa tener esta repetida la verdad es buena carta defensiva y necesito cuántas defensivas tengo el mazo es de 16 cartas si tengo 1 2 3 4 5 6 7 vale tenemos bastante balance defensivo yo creo que conviene tener la mitad de las cartas defensivas o al menos casi la mitad casi casi es el caso tenemos 7 y 9 vale está bien está bien balanceado yo creo ahora mismo vale vamos a ver que podemos comprar por aquí vale esta me gusta mucho y no tengo pasta para más vale los próximos cofres tendrán dos reliquias eso está roto está muy rotillo vale pues hay que defenderse 15 de bloqueo no sé si me bastará si me ha bastado bien esta me ha atacado débilmente débilmente vale 18 23 de bloqueo y hacemos un daño adicional porque hemos utilizado tres de habilidad las de habilidad cuentan como las de defensa vale así que está bien no está tan mal el abre cartas porque la habilidad pensé que era otro tipo de cartas pero no la habilidad es de defensa así que es bastante probable que que sea útil que funcione vale defensa defensa no sé si invocar invocamos y venga vamos a invocar 14 de bloqueo no sé si bastará sí pero me ha creado debilidad uff una mierda de mano ¿no? como me ataque estoy jodido 2 de bloqueo vale está muerto vale esta me encanta además ya no me la dan mejorada brutal pero no hay que descuidar la defensa bueno vamos a descargar joder vaya mierda de cartas me va a reventar qué asco me gusta este jefe muy aleatorio difícil controlarlo vale Vamos a soltarle un calambre, ¿no? O lo que sé No estoy haciéndole ni cosquillas Toma, cómete esta Atenderme Y muerto Otra de regeneración, joder, qué bien, ¿no? Vale, esta me la llevo, tío Muy buena, lo que pasa es que ya empiezo a tener un poco de desequilibrio Necesito alguna carta defensiva Vale, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Necesito una carta defensiva o dos, incluso Aunque si no voy a empezar a notar que me faltan cartas defensivas Voy a tener que llevar esta No me gusta mucho, pero es defensiva Vale Y me voy a curar Conviene porque viene un élite Y me llevo esta Genial, pues ya tenemos bastante balance Tengo bastantes defensivas ahora A ver qué tal se me da el élite Porque aquí en el segundo nivel los élites son jodidos Y no sabemos lo que hace el tío este El tío no de bloqueo no está mal No creo que me dañe, ¿no? Voy a utilizar alguna poción regenerativa Ahora sí me daña, ¿no? Sí, pero poco Bueno, ya empezó a tener orbe de oscuridad Esto pinta bien Defensa, defensa, defensa Y vamos a utilizar un orbe de oscuridad Tenemos que explotar el tema de los orbes de oscuridad Que yo creo que es la manera que tiene El defectuoso de hacer más daño Voy a conseguir alguna cartita más de oscuridad Ah, mierda, lo he hecho al revés Tenía que haber usado esta primero Bueno, ya es demasiado tarde Bueno, ahora me va a reventar bastante Me va a hacer bastante daño ahora 76 Sí, me ha hecho bastante daño Pero bueno, es que Aunque no vea la intención No podía hacer mucho Porque es que no Muerto Hostia, le he soltado la oscuridad Y ha muerto, ¿no? Por cada cinco cartas curas Vale, regeneración automática Al entrar en el área de descanso Y no sé si llevarme otra de estas No sé, me la voy a llevar Pero bueno Un poquito He balanceado el mazo ya No me voy a curar Vamos a forjar Vamos a forjar esta, ¿o qué? Venga Hace mucho cupita Las cartas hacen mucho daño Otra reliquia Eh, espérate Que ahora me van a salir dos reliquias Mano momificada Cada vez que puse una carta de poder Vale Niega las dos próximas maldiciones Genial Esto es interesante, ¿vale? Podremos Cuando haya algún evento de estos con maldición Podemos cogerlo Sin miedo Así que Está bien Está bien, está bien Necesito cartas Carta Alguna carta defensiva Para el mazo, ¿eh? Estamos muy De Falta defensa Y ya me voy a empezar a quejar De que no me salen cartas de defensa Como ahora Y es normal Porque tengo un mazo desbalanceado Esta va a reventar, ¿eh? Y encima Tenemos dos orbes de oscuridad Pero ahora me van a reventar los enemigos Porque Pero bueno Tengo pociones de regeneración ¿Eh? Combate un poquito largo La podríamos usar Vale Ahora Bastante defensa Tenemos por aquí Vale Calambrazo Vamos a descargar Estás muerto Amigo Algo que decir Hasta luego Vale Alguna defensa Buah Es que esta no la quiero Esta está bien Pero Ya es que No puedo coger más de ataque Necesito Alguna defensa Mira Esta está bien Me voy a llevar otra de estas Me voy a llevar otra de estas Vale Me voy a llevar otra de estas Vale Balanceamos un poco el mazo Vale Me he defendido muy poco Tendría que haber usado la otra Efectivamente Efectivamente Me han jodido mucho No sé si usaré una regenerativa ahora Porque el combate No va a durar mucho Esa es la putada Pero bueno El tiempo que dure Me iré regenerando Probablemente No sé Puedo forzar Que el combate dure más También Como truquito Pero bueno No me sale a cuenta Los combates largos Suelen salir mal Pero bueno No me duran nada Los combates Bueno Me cura un poquito Con la poción regenerativa Hostias Me ha dañado Pero si tenía un montón De bloqueo ¿No? A la mierda Vámonos de aquí ya Vale Necesito otra defensa Yo creo Si no Nada Acabo el ataque ¿Me curo? Yo creo que sí ¿No? Habría que curarse Porque aparte Me dan una carta Al curarme Esta sale gratis Pero agota No me llevo ninguna Y con la tontería Ya estamos casi Al final del segundo nivel Se me está haciendo corto No me llevo ninguna Ha descargado Al que no tocaba Que asco Defiéndete Hostia Tengo un montón De energía ¿No? Ahora que sale muy a cuenta Esas cartas de defensa Hay que mejorarlas Porque no dan mucho La defensa Pero luego te dan Energía En la siguiente mano Vale Bueno Quizás no No ha sido Lo mejor No descartamos La mano Si se descarta Mierda Perdió Esas dos cartas Que hacen mucho daño No me han hecho nada Afortunadamente Esto Nos protege Cortamos esto Toma ya Madre mía 15 de bloqueo No sé si Será suficiente No Hostia Vaya pedazo De hostia Me ha metido Desgraciado Sabrá que da gusto Vale Esta que no me gusta mucho Esta me la voy a llevar Porque Tengo pocas de invocación Tengo pocas cartas de invocación Ahora que lo pienso Tengo esta 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 Y esta De oscuridad al final Esta también invoca oscuridad Si Bueno Y No sé si Curarme O Ah Me he curado automáticamente Vale Me he curado automáticamente Así que vamos a forjar Vamos a Forjar una de defensa Vale Esta misma Y ahora sí que aquí Conventría usar las pociones Regenerativas Y todo el rollo La La regeneración Se va Debilitando De cuidado Vale Vamos a beberla ahora No sé si me va a atacar Yo creo que sí Estamos mal Bueno no me ha hecho nada ¿Eh? Yo creo que Ya podríamos beber La La de regeneración Ok Ok Uf Vaya castaña me ha metido No sé si me he puesto Poco bloqueo La verdad al final Tendría que haber usado Alguna defensiva Pero bueno También hay que ir Mermándole Vida Si no En verdad no ha atacado Así que he hecho bien Fijaros esta oscuridad Está empezando a ser interesante Me gustaría tener alguna Invocación más de oscuridad Aunque esta no agota Así que puede volverse a usar La verdad Interesante estas dos oscuridades Vamos bastante bien La verdad El combate lo tenemos De momento bien controlado De momento Y cargando las oscuridades Como Dios manda Para soltárselas ahora A casco porro Vamos a ir soltando una ya Caramelito Que te crió 14 de bloqueo es poco Pero bueno Podría haber usado Otra defensa Vamos bien Nos quita poquita vida Nosotros le quitamos mucha Vamos a buen ritmo Ritmo de la noche Toma Oscuridad Toma 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 Lo que pasa es que en esta ronda Me voy a llevar la del pulpo Si me ataca Claro Y me va a atacar No Que suerte No me ha atacado Suerte tremenda Invocamos aquí A Tutti Frutti Toma ya Madre mía Del amor Hermoso Aquí a lo mejor Me llevaré alguna hostia gorda Pero este está más Muerto Que vivo Me lleva una buena hostia Si Pero A ti te queda un telediario Hasta luego Lucas Muy bien La verdad Y con la tontería En 35 minutos Me he llegado Al tercer nivel Vamos a A toda leche Y bueno Esta Va bastante bien Me la llevo Bien Me alegro De que me haya tocado esta Podemos elegir menos cartas Pero tenemos un bonus de energía Vale Pues tercer nivel A ver Que tal No está mal Habría que ir a por un cofre Eso sí Para sacarle partido A la matrioska También en las interrogaciones Podemos sacarle partido Al amuleto Para coger maldiciones Que no 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 Van a tener efecto Vale Bueno Hogueras repartidas Aquí sí que paso De los élites Pero la putada Es que si paso De los élites No puedo coger Todas las hogueras Así que Quizás No voy a pasar De los élites Pues venga No voy a pasar De los élites Por una vez No voy a pasar Vamos a hacer este trazado Con tal de pillar Alguna hoguera más Porque pillaremos Tres Aunque luego habrá Otro élite Así que Creo que son Demasiados élites De verdad Para el tercer nivel Así que la otra alternativa Es venir por aquí Sería una hoguera Dos hogueras Es que sería Una, dos Tres Hogueras Si vamos por el camino De los élites Son tres hogueras Tampoco son tantas Por el otro camino Es una Dos hogueras Pero bueno Aquí hay un camino Con poco combate ¿No? Bueno Y combate Y combate Sería este La ruta La ruta que me gusta Sería esta Tienda Pero es que aquí hay élites Es que hay élites Por todos lados Tío Está sembrado de élites Bueno Me gusta este camino Porque Solo hay un élite Y luego hay una Hoguera Así que Dos Vale Pues no me voy a calentar mucho La cabeza Va a ser un tercer nivel Jodido Probablemente Muramos Pero bueno Este es el camino elegido Vamos allá Aquí nos interesa mucho La electrodinámica Cash Una mano muy ofensiva Necesito alguna carta De defensa ¿Cuántas tengo? Una, dos, tres, cuatro Cinco Seis Yo creo que se han barajado Mal Siete Ocho Nueve Diez Bueno Una más de defensa Estaría perfecto Y ya no añadir Nada más Al mazo Una más de defensa Yo añadiría Como mucho Está genial Esa carta Cuando tienes Muchos orbes Invocados La carta De electrocutar A todos Va genial Un poquito de daño Pero bueno Uf, otra Es exagerado ya No, no me la voy a llevar Es exagerado Más de dos No, puede hacer mucho desequilibrio Las otras cartas También tienen protagonismo Y hay que dárselo Ah, nos viene genial Electrodinámicas Nos viene genial Mucho daño, eh Con electrodinámicas Vale Defensa 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 Carga Madre mía Que reventada Bien Lo suyo La estrategia Que hago un poco Con este combate Es que los tres Vayan muriendo a la vez Porque si muere Uno y el otro No Se van regenerando Y esto no acaba nunca Es que fijaros Ya está El combate ha acabado Lo he hecho Estratégicamente Muy bien Solo quiero una carta Defensiva Para mejorar Venga Evento 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 Vale Vale Esto va bien Porque Las dos Las dos maldiciones Me las evita Vale Me ha curado Y no me ha hecho nada La maldición Genial Hemos sacado partido A una A un amuleto De estos Me hubiera gustado Que fuera una reliquia Pero bueno Es lo que hay Bueno Bueno Poca defensa en esta mano Puedo absorber Bastante daño Es bastante daño Esperemos que no 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 me ha hecho casi daño Que raro Me ha hecho más Fragilidad y debilitado Es lo que me ha hecho Pero bueno Así que Vale 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 Poca carta de defensa O que Invocamos No Prefiero usar esta Cargamos la oscuridad Me ha hecho Ahora si Ahora si me hace bastante daño Que cabrón Ahora me toca hacerle daño A mí 18 de bloqueo Y ahora no me ha atacado A él Será desgraciado 20 de bloqueo No sé si bastará Ataca Y me quita Pues un huevo Reventada Muere Joder Muy mal combate Venga Maldición 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 Mierda Bueno Puedo quitarme esta de encima Tampoco es tan mala No es tan mala idea Bueno 9 de ataque Tampoco estaba mal Pero Bueno Elite Buf Este no me he enfrentado En la vida Este enemigo Nunca me he enfrentado A este Nunca Voy a ir a por El El del medio Normalmente suele ser Lo mejor No siempre Pero Uff Que me da 10 de defensa Me va a reventar No sé Me va a super reventar Guau Mal pinta esto Tío Esta me gusta Esta me gusta Vale Toma ya No es que tenga pocas No es que tenga pocas Sino que son malas Sino que son malas Sino que son malas Y 8 de bloqueo Es muy poquito Me ha reventado Desgraciado Por si acaso Voy a usar esta Vale Por si saca secuaces Mierda era gratis esa Mira los ha sacado Ahora Parece que le he leído El pensamiento Venga muere Venga muere cabrón Se ha quedado un pelo Ya tengo 25 de bloqueo No me jodas Vale Bueno ha ido Muy difícil Estas alturas Ya no es de Mucha ayuda Esta reliquia La mierda Ha sido un poco inútil Pelear con un elite Me ha curado Estoy jodido Esta ya la tengo ¿No? En el mazo No la tengo Pero Es que tengo Demasiadas de ataque No me la puedo llevar Ya No Necesito una defensiva Esta no Necesito una tienda Tío Una tienda Me vendría bien Para que ahora Tengo que pasar Por la hoguera Y aquí podría tocar La tienda A lo mejor Aquí está la tienda Vale Bueno Pues hay una tienda Segura Vale A ver Defensa Me ha tocado Poca de defensa Vamos a tirar Esta que hace Mucho daño Cinco de bloqueo Me van a reventar Que asco De mano ¿No? Bien Genial Ya solo queda Este En teoría Es como el que había En el nivel Dos Que tampoco Es muy Muy allá ¿No? Teóricamente Vale Vale Defensa 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 Localizar Y bueno Esta pues Que también Y poca relámpago No está mal Y de hecho Mira Lo ha matado Vale Esta es que ya Tengo una No me la voy a llevar Vale Hay que ir a por la hoguera Ojo Que Tenemos la matrioska Que Podemos sacar Dos reliquias Al comienzo De cada combate Gana Uno de fuerza Y la piedra Al comienzo De cada combate Gana uno de destreza Bueno Aquí No sé si curarme La verdad Vamos a ver Lo que está Por delante Yo creo Que me tengo Que curar A estas alturas Todos los combates Son complicados Y ya Mejorar cartas Es un riesgo Además Queda bastante Para llegar Al jefe Así que Me voy a curar Y nos da La posibilidad De conseguir Una carta Gana energía Por cada Cuatro Bueno No la quiero Quiero ir A la tienda Quiero ir A la tienda Pero todavía Hay dos combates Antes Al final La maldición Esta No la vamos A aprovechar El amuleto Pero bueno La matrioska Si la hemos exprimido A la matrioska Si la hemos exprimido Bien Vamos a ir Dañándolos A los tres A la vez Vale Para que No se regeneren Muera los tres Lo más rápido posible Es complicado Si no tenemos Mucho poder De ataque No es una buena Estrategia Pero bueno Mierda Esta me va muy bien Hace daño A los Tres A la vez Y esta Puedo matar A más de uno O no Podría matar A dos Creo Puedo matar A dos Y me quedará Uno Queda este vivo Y ahora le descargo Rayos Y no A los otros Creo que no Les va a dar Tiempo A A regenerarse Creo Genial Muy bien jugado El combate No me la llevo Tengo una de defensa Pero esa no me gusta Bueno A veces No te creas Cuando hace falta Una carta Más vale mala Que nada Quiero ir a la tienda Porque tenemos Bastante dinero Así que vamos A ir por aquí Podríamos conseguir Algo de última hora Alguna reliquia O algo interesante Este es muy cabrón Hay que usar Mucha defensa Con este Me va a reventar Ahora Tenía una mano Muy Poca defensa Vale Voy a usar Esta Esta Y ahora Voy a atacar Y Vamos a descargar Esto Y Invocamos O Vamos a mejor Invocar No No bueno 21 Venga Cuidado Que Son Diez De daño Adicional Por turno Me interesa Necesito Bastante Defensa Vale Vamos a Oscuridad No Esta Esta Me va a hacer Algo de daño Seguro Bastante Vale Ahí Ahí está Muy bien Eso Vale Ahora me hará Otra vez Daño Será cabrón Si Pero poquito Esta vez Vale Ahora lo podemos Reventar Ya Genial Eh 20 De daño Ahora vamos Usar Ya Me llevo Esta Esta me gusta Añade Concentración Esta si me la voy A llevar Vale A ver Necesito comprar Una carta Defensiva Esta está Bien Es innata Pero bueno Menos da Una piedra Pero Podemos Esto para curarnos Ya es un poco Tarde Cuando agregues Una carta De ataque Pero es que Ya no voy a agregar Es que Las reliquias Ya es un poco Tarde Para las tres Ya Nos sirve De mucho Podemos Comprar esta Que mucho Daño Que mucho daño No hace Que no viene Mal del todo Podemos quitar Una carta De ataque Para balancear Un poquito Y Y Hace De bloqueo Vale En verdad Es que no sé Que hacer más Con el dinero Os lo juro No sé Bueno A ver Compraré Esta me puede Venir bien Porque todavía Me tengo que curar Aquí de nuevo Así que Vale Compraremos esta Porque me tengo Que curar Y ya está Así llegaré Oh no A este Que hacele mucho Daño Si no Estamos jodidos No Y la No 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 ¿Cuánto va a atacar? No lo sé. No, no me ha hecho nada, vale. A este enemigo hay que hacer solo ataques, porque contra más ataques menos te ataca a él. Menos daño te hace. No me ha quitado vida. Y si este enemigo termina desapareciendo, vale. Me quedan dos turnos para desaparecer. Tengo 56 de vida, me quitará vida. Sí, me ha quitado dos de vida, pero muy poco. Mientras tengamos buenas manos no pasa nada. Hay que tener manos ofensivas más que defensivas. Esto descarga. Ahí está. Ya se larga, creo. Bueno. Hemos hecho un montón de daño. No creo que me haga nada él ahora. No me ha hecho nada. Y se larga. Vale, no ha ido mal del todo. Bastante bien el combate. No la puedo beber. No la puedo beber. Esta no me la llevo. Gana 13 de bloqueo. Oye. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar porque necesito un poco de balanceo en las cartas defensivas. Bueno, pues jefe final. Me tengo que curar. A tope de salud. Bueno. Me lo pasaré, no me lo pasaré. Los dos donuts. O sea, la parejita. Me ha tocado un jefe que me gusta. El donut y el dado este raro, como se llame. Pero bueno, no seguro que me lo pase. Ni de coña, vamos. Vamos a ir lanzando ya esto. Eh. Bueno, pues ya hay que esperar. Hay que acordarse de siempre defenderse. Y la próxima carta se juega dos veces. Vale, pues esta. Dos veces. Hala. Venga, vamos. Vamos a ver. Defensa. Lo primero de todo. Que no se nos olvide. Vale, vamos a ir invocando ya. Empezar a invocar ya de una vez. Eh. La oscuridad esta. Que la he invocado a posta al final para que le dé tiempo a cargarse más. Vale. Y a ver si puede tener una cantidad interesante. Para cuando la descarguemos. Bueno. Ahora. La verdad que. Bueno, primero defensa. Vale. Vale. y voy a tener que descargar. Es que no me queda otra. Tenemos que hacer daño, sí o sí. Nada Cortamos esto también Uff Intentando matar a este primero, ¿vale? Vale, esta nos viene muy bien Ya era hora, además Que nos la dieran Ah, no sé por qué Ah, vale, si hay otra que me hace que sea gratis Nos vamos bastante bien, ¿no? No lo sé, no sé qué decir Porque es pronto Parece que no me hacen mucho, pero no sé No sé La Electrolita creo que no va a ser Nuestro mejor aliado Toma Vamos, vamos, vamos Que no la cague ahora Va bastante bien Una ronda muy mala, ¿eh? Voy a resolver mucho daño en esta ronda Ha habido muy poca defensa Qué asco Tenemos cargando una oscuridad, eso sí, ¿eh? Uf, madre mía Es que esta ronda ha sido malísima Ha sido muy desafortunada Qué asco Tenemos esta oscuridad Venga, ánimo, ánimo La oscuridad promete Uf, madre mía, tío Empieza a pegar fuerte, ¿eh? 12 de fuerza, tío Qué asco Otra ronda mala Pero bueno, por lo menos es defensiva No creo que me hagan mucho Y la oscuridad sigue cargándose, ¿eh? Lo suyo sería mierda, tío De verdad Es que los combates no pueden durar mucho Que se están rayando Otra ronda donde Mierda, qué mala suerte, tío Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Este hay que soltarlo, ¿eh? ¡Muere! No muere, me cago en su puta madre Me van a matar, tío Me van a matar Qué asco Joder No puedo descargar Porque Toma ya Qué puta rabia, tío Tengo 28 de vida ¿Me matará? No me matará Es que Llevo Tres o cuatro partidas Bueno, no quiero exagerar Dos Y esta creo que es la tercera Donde estoy a punto de pasarme el juego Y me matan, tío Es que da rabia No ataques No ataques No ataques Ah, menos mal No ataca Uf Pero si es que la agonía Es que da igual Es que No voy a aguantar mucho Muere, 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 muere Tío, he tenido muchísima suerte, ¿eh? Me han tocado las mejores cartas posibles ¡Guau! Cuatro de vida ¡Dios! Qué asco de ronda Muere, tiene tres de vida Muere, tiene que morir Tiene que morir Hostias Aleluya Por Dios Qué al límite Pero bueno, por fin me lo pasé Con el defectuoso Va por profundo Va por profundo Esa va Ahora esto no va a su máxima capacidad Y bueno Me matan ¡Oh! Bueno, pero esto es normal Bueno, pues juego completado Por fin Con el defectuoso Por fin puedo decirlo Aparte en un tiempo récord Apenas una hora Normalmente mis partidas Duran casi dos O hora y media Por ahí creo Ya es que he ido muy acelerado Pues bueno Títulos de crédito Y me faltaría Pasarme el juego Con el último personaje Que no sé cómo se llama Es una chica Creo Me parece No estoy seguro La verdad Ni me he fijado mucho La verdad Bueno Para concluir Decir que bueno Que sin duda Ha sido el personaje Hasta ahora De los tres que me he pasado El que más me ha costado Por lo menos Lo que viene a ser En versión de PC Porque sí que pues Como ya debí comentar En el vídeo anterior Que creo que Ese sí lo voy a publicar Bueno El vídeo que he publicado Del defectuoso Pues me lo he pasado En... Bueno No sé si lo habré Publicado o no Pero bueno Da igual Que el juego me lo pasé Hace varios días En Android En la versión de móviles Pero No lo llegué Obviamente No lo grabé Así que pues Digo Ya estoy preparado Para pasármelo ¿No? Y bueno Pues me ha costado Me ha costado repetir Tal hazaña Pero bueno Ha servido para Mejorar O sea Para aprender más a fondo Este personaje Que es complicado La verdad No sé por qué No sabría deciros Como que Sus cartas No están tan 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 chetadas A lo mejor Como la silenciosa O el blindado Pero O bien soy yo Que he perdido facultades Pero el caso Es que No me ha costado Tanto pasarme el juego Con el blindado Y la silenciosa También tiene sentido Que lo hayan puesto Como tercer personaje Porque probablemente Es el más difícil De manejar De todas maneras Es un personaje Muy original Es el que más Se diferencia Yo creo que De los otros Por el tema De los orbes Es otra manera De jugar Distinta Aunque bueno Sigue teniendo Cartas similares A las que emplea El blindado Y la silenciosa También Y bueno Pues la verdad Que me ha gustado Mucho Sin duda Me ha acostumbrado Mucho Y me ha gustado Jugar con El defectuoso Y bueno La verdad Que ahora Pues no sé Estoy bastante saturado Porque llevo No sé cuántos días Viciándome al juego No sé Si me daré Un descanso Jugaré otro juego Y o seguiré Con Slidespire Pero bueno La verdad Que ya la serie Ha quedado bastante bien Tal como está Tampoco me siento Obligado a pasármelo Con todos los personajes Pero bueno Puede ser Me puedo dar un descanso Y ya volveré Más de aquí un tiempo Con el personaje Que me falta De todas maneras Pues yo creo Que el juego Lo he saboreado Bastante Lo he jugado Como Dios manda Y bueno Pues aunque Sigue siendo Muy rejugable Y sobre todo Por el personaje Que me falta Pues probablemente Lo juegue De nuevo ¿No? Así que Pues Me despido Si te ha gustado El vídeo Dale a like Compártelo Y suscríbete A mi canal Por favor Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente episodio De Slidespire Hasta luego De Slidespire